Muy buenos días, pues quiero hoy terminar con la serie que empezamos con el inicio del año que tiene que ver con la importancia de la visión y permitidme recapitular un poco, es decir, recordar los temas que hemos ido tratando en cada uno de los cuatro mensajes anteriores. Comenzamos hablando de la importancia de tener una visión y en el segundo mensaje hablábamos acerca de no darnos por vencidos. Todos comenzamos el año con buenos propósitos, pero antes de terminar el mes de enero muchos ya lo habíamos abandonado porque en algún momento fallamos. Y lo que hablábamos era animarnos para darnos una segunda oportunidad, para volver a intentarlo. En el tercer mensaje vimos la necesidad de desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos porque si no estaremos persiguiendo sueños que tienen que ver con la carne, y con nuestros deseos carnales que al final no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas y tampoco tienen el poder de satisfacernos, no es lo que realmente necesitamos. Y en el último mensaje vimos que Dios quiere también que nosotros como su cuerpo trabajemos unidos en su visión para la iglesia y para ello espera que tú seas un promotor de la unidad y la armonía entre su pueblo. Y considerábamos que el mayor enemigo de la armonía, de la visión, perdón, era la división. De hecho, nada hace que pierdas la visión más rápidamente que los conflictos y la división. Un ejemplo histórico recuerdo cuando Senaquerib, rey de Siria, quiso conquistar Jerusalén y llega a las puertas de las murallas de Jerusalén con un ejército poderosísimo, vencedor en otras batallas, había venido arrasando todas las ciudades anteriores que había encontrado y llega victorioso a las puertas de Jerusalén con la capacidad de destruirla. Pero en la retaguardia Dios levanta conflictos y entonces esto hace que tenga que renunciar a la visión de conquistar aquel territorio y regresar a su tierra para acallar las voces opuestas de los opositores, de los conflictos que se habían levantado. Y esto ocurre también en nuestras vidas. Cuando estamos persiguiendo una visión, la visión de Dios sin duda alguna van a surgir conflictos a la derecha, a la izquierda, a nuestro alrededor, a la retaguardia, para intentar desviarnos, distraernos y robarnos esa victoria que Dios quiere darnos. Ahora, en este contexto en el que estamos viviendo hoy, después de los últimos años de pandemia, yo no sé si os habéis dado cuenta de que al principio la gente se mostró muy solidaria saliendo a los balcones a aplaudir a los sanitarios, reconociendo su función y había cierto optimismo y la gente decía, de esta saldremos mejores, mejores personas, más solidarios, más empáticos, recordáis, ¿verdad?, este optimismo. Hoy en día lo que nos damos cuenta es lo contrario. Por alguna razón lo que ha ocurrido es que ha crecido el número de conflictos, las peleas entre jóvenes, las bandas juveniles, los conflictos en los vecindarios, a todos los niveles de las familias que se están deshaciendo. Y hay una irascibilidad a flor de piel y un montón de explosiones de ira. ¿Por qué? Pues permíteme que te lo explique con un ejemplo personal. Cuando yo era adolescente había especialmente en mi pandilla dos jóvenes, adolescentes también, con los que yo tenía una especial relación. Eran mis amigos más íntimos con los que pasaba mi tiempo libre. Y siempre estábamos buscando cosas que hacer para entretenernos, para divertirnos. Y en cierta ocasión, no recuerdo cómo, llegó a nuestro conocimiento la fórmula para hacer la pólvora, para hacer pólvora. Evidentemente, es algo muy sencillo, solo se compone de tres elementos, nitrato potásico, azufre y carbón vegetal. Los dos primeros se consiguen muy fácilmente en cualquier droguería. No hace falta ningún tipo de permiso especial, ninguna receta, nadie tiene que autorizarlo. Y además son muy baratos. El tercero, carbón vegetal, se consigue quemando madera. El rescollo que queda, la madera quemada, la machacas y obtienes ahí el polvillo del carbón vegetal. Mezclándolo en sus justas proporciones, que no voy a desvelar por si acaso, obtienes la pólvora. Es muy sencillo de hacer. Éramos niños. Yo tenía 13 años cuando ocurrió todo esto. Y, bueno, permitidme desaconsejar que los niños jueguen con pólvora. Mis experimentos me costaron casi un ojo de la cara, literalmente, y una mano. De hecho, efectivamente, yo tuve dos accidentes con la pólvora antes de convencerme y tomar la decisión de dejar de jugar con pólvora. El primero de ellos fue un experimento muy inteligente, pero desastroso en la ejecución. Y terminó explotándome un proyectil en la cara a medio milímetro del ojo derecho, provocándome una cicatriz que requirió que yo fuera ingresado a un hospital. Me dieron más de 30 puntos de sutura. Tenía una cicatriz en forma de X que se me levantó toda esta parte de la cara. No quiero entrar en detalles. Y terminé en el juzgado declarando delante de un juez por todo lo que había ocasionado. Y en el segundo, porque no aprendí a la primera, somos así, ¿verdad? Tropezamos más de una vez los hombres en estas cosas. Pues preparando pólvora en un frasco, me reventó la mano y me dejó 11 cicatrices. Casi la pierdo también. Bueno, al final, gracias a Dios, todo quedó en un susto suficiente para aprender y decir, con esto no se juega. Así que otros niños, por favor, aprended en cabeza ajena, no juguéis con la pólvora. No obstante, algunas cosas que aprendí empíricamente en la práctica es que, bueno, pues algo quizás obvio, pero que no nos damos cuenta, es que la pólvora por sí misma no explota. La pólvora, cuando tú le acercas fuego, lo que hace es quemarse, se enciende, pero nada más. Para que se produzca un fuego, también, permítidme que os lo explique, es algo muy sencillo. Necesitamos tres elementos. Necesitamos un combustible, gas, gasolina, lo que sea, pólvora. Necesitamos un comburente, un facilitador, en este caso sería el oxígeno. Y necesitamos un calor, una fuente de calor, de energía, que es la chispa. Esto daría lugar a un triángulo, ahí me ha salido mal, no sé por qué en la diapositiva aparece añadido este tercer elemento, pero esto es lo que podríamos llamar el triángulo de fuego, de tal manera que si tú quitas cualquiera de los lados o de los vértices que unen dos puntos, no puedes hacer fuego. Si tú quitas el oxígeno de un lugar, el fuego se apaga automáticamente. Si se acaba el combustible, el fuego se apaga y si no hay una energía que empiece, tampoco va a ocurrir el fuego. Ahora, como decía, estos tres elementos dan lugar al fuego, pero para que se dé una explosión, hay que tener en cuenta un cuarto elemento y es que tiene que haber contención. De hecho, pues ayer se dio, ¿verdad?, el hecho de que hemos pillado un hotel en Madrid o un piso en Madrid y al mismo tiempo un hotel en La Habana, en Cuba, explotaron por culpa de, parece ser, un escape de gas. Pero el gas, igual que la pólvora, igual que cualquier otro combustible, por sí mismo no explota, ¿verdad? Tú pones gas y veis que en los pebeteros, en las olimpiadas, en los cementerios donde hay un fuego perpetuo, se alimentan con gas, hay una llama de gas que prende ahí y eso no explota. Porque para que explote hace falta este cuarto elemento, que ese gas se condense en un espacio cerrado y entonces sí, cuando no se libera la energía, cuando se prende, cuando hay una fuente de calor, entonces va a dar lugar a una explosión. Ahora, nosotros utilizábamos tuberías de plomo, porque el padre de uno de mis amigos era fontanero y entonces de todos sus trabajos siempre le quedaban retales de tubería y nosotros los cogíamos para hacer petardos. Nos rellenábamos la tubería, tapábamos los extremos y en ocasiones, cuando hacíamos el agujero para colocar la mecha y hacíamos un agujero demasiado grande, nos dábamos cuenta de que fracasaba el experimento, no conseguíamos que explotara, sino que producía un efecto cohete, parecía como un volcán escupiendo fuego hacia arriba, ¿verdad? Porque tenía un lugar por donde liberaba la energía que se producía en el interior y quemaba la pólvora. Pero cuando estaba bien hecho el petardo, cuando habíamos cerrado los dos extremos y el agujero era suficientemente pequeño para que entrara la mecha y nada más, entonces aquello explotaba y no os podéis imaginar las cosas que hacíamos con aquellos petardos, con aquellos pepinos que hacíamos. Ahora, no sé si os dais cuenta del paralelismo que hay entre esta ilustración y los conflictos que estamos viviendo hoy en día en nuestras relaciones. ¿Por qué hay tantas explosiones de ira? Es conocido que después de las vacaciones sabéis que aumenta el número de divorcios y esto no tiene nada que ver con el calor del verano. Los problemas seguramente ya vienen de muy atrás. Lo que pasa es que solemos llevar un ritmo de vida muy intenso, muy atareado, muy ajetreado, una intensidad en el trabajo, muchas tareas que hacer, horarios exagerados, muy extendidos, luego muchas responsabilidades en casa. Y el no tener tiempo es un muy buen refugio para evitar tener que pasar tiempo con tu pareja si no quieres pasarlo. Y entonces, al final, resulta que no podemos hablar de los problemas porque no tenemos tiempo o porque estamos demasiado cansados. Y así vamos trampeando. Pero cuando llegan las vacaciones y ya no hay dónde refugiarse, no queda más remedio que mirar al otro a la cara y ahí es donde empiezan a aparecer las dificultades. Pero a diferencia de las vacaciones, este confinamiento de la pandemia nos ha creado unas condiciones que nosotros no hemos elegido. Y nos ha impuesto, como hemos dicho, pues cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, el uso de mascarillas y todo tipo de limitaciones a nuestra libertad. Y toda esta contención es sumamente inframable y la mínima chispa provoca todo tipo de situaciones explosivas. Hay ya investigaciones que describen que en España más de un tercio de la población sufre de síndrome de ansiedad y depresión. Y se prevé que el síndrome de estrés postraumático, que es otra de las consecuencias que va a traer la pandemia, también va a afectar a un número muy importante de la población. De hecho, hay cifras ya de en qué porcentaje se ha incrementado el número de divorcios en China después del confinamiento. Y se espera que lo mismo ocurra en nuestro país. Ahora, como hemos ya visto en el mensaje anterior, y decíamos al principio de este, lo contrario del conflicto es la armonía. Y hoy quiero compartir con vosotros tres principios para evitar las explosiones. Tres principios para reducir la tensión y aumentar la armonía en todas tus relaciones. Y permíteme darte dos ideas previas que me gustaría que tuvieras en consideración. La primera de ellas es que los principios que quiero compartir contigo afectan a muchas áreas de tu vida. Y son válidos porque van a servir igual para tu vida dentro de la iglesia con otros hermanos donde puedan surgir conflictos, como en tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, o en tu lugar de trabajo con otros compañeros o en tu vecindario. Los mismos principios van a ser de aplicación para todas tus relaciones. Así que tienen múltiples aplicaciones. Y lo segundo que quiero decirte es que los principios que voy a compartirte no vienen de la psicología ni del sentido común ni vienen del consejo de alguien sabio mucho menos de lo que el mundo te pueda decir. Al contrario, lo que te voy a decir es contracultural. Va en contra de lo que seguramente tú piensas, en contra de lo que cualquiera te pueda aconsejar frente a un conflicto y en contra de la lógica, de tu propia lógica. Porque viene de la palabra de Dios y las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, cuando el mundo las escucha sin discernirlas espiritualmente, sin ayuda del Espíritu Santo, les resultan locura. Y yo sé que lo que voy a decir, o por menos parte de lo que quiero compartir con vosotros, os va a parecer una locura imposible de realizar. Pero os quiero decir que no es imposible, porque si la Biblia nos dice que es lo que debemos de hacer, es porque podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es lo que es transformador. Esto es lo que puede cambiar las relaciones y podemos tener victoria donde antes hemos fracasado tantas veces. Pero para ello es necesario que le creamos a Dios y que primeramente vencamos nuestras reticencias a someternos a la palabra de Dios. Estoy convencido de que cuando salgamos de aquí, en alguna conversación van a surgir consejos contrarios, opuestos a lo que yo os voy a decir, porque sé que lo que quiero compartir es difícil, no solo de entender, sino de asimilar y de aplicar en nuestras vidas. El primer principio que quiero compartir con vosotros es ser discretos. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque es una palabra bastante mal interpretada. Ahora la defino. Pero no obstante, vayamos primeramente a, decía que son principios emanados de la palabra de Dios. Vamos a ver dónde en la palabra de Dios se nos dice que debemos ser discretos. Y encontramos esto en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 21. Ahora, para interpretar correctamente este texto es necesario que conozcamos algo. Y es un rasgo literario común de la poesía hebrea del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Salmos y Proverbios. Y es aquello que llamamos el paralelismo hebreo. ¿Os dais cuenta de que en castellano la poesía tiene unas reglas, más o antes, ahora ya está muy libre y no hace falta que rime o que tenga una rima asonante o consonante. Pero antiguamente había una poesía que estaba muy cifrada y había un código en decasílabo, no sé qué, soneto, dos cuartetos, dos tercetos. Y entonces había que la belleza del lenguaje se expresaba por medio de la forma de expresarlo y la rima. En hebreo no tiene nada que ver con esto. Ellos expresan la belleza en la configuración del lenguaje, de lo que se dice de otras maneras. Por ejemplo, haciendo que cada oración comience con una letra del alfabeto en orden. Y así tenemos Salmos donde, por ejemplo, en el Salmo 119, cada párrafo está compuesto por ocho versos. Todos los párrafos empiezan cada uno en orden con la letra del alfabeto correspondiente. Y cada verso de cada párrafo empieza con la misma letra que le corresponde del alfabeto. Esta es una forma para los hebreos de hacer poesía. Otra forma es por medio del paralelismo, que es relacionar una frase con la siguiente o las siguientes, a veces en una o dos o más líneas, y buscar alguna forma de conectarla. Se puede hacer por medio de sinónimos, de antónimos, haciendo una síntesis, es decir, expresando una idea y en cada línea añadir algo más. El Señor es bondadoso, y es amoroso, y es justo, y es no sé qué. Y de esa forma se va creando la forma poética. En este caso que tenemos aquí, este es un claro caso de paralelismo sinónimo. Utiliza un sinónimo. Es decir, la segunda línea repite la primera con palabras diferentes que tienen el mismo significado. Por tanto, no está hablando aquí de dos cualidades distintas, sino que está repitiendo la misma cualidad con un nombre distinto. De hecho, quizás a alguien le choque esto que estoy diciendo y pensamos, bueno, es que yo siempre había entendido que una persona discreta era la que sabía guardar un secreto o la que pasaba desapercibida, quizás, pues porque no habla mucho, pero en realidad la primera excepción que el diccionario le da a la palabra discreción es sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es decir, la persona discreta es aquella que juzga todas las cosas con sensatez, que sopesa con buen juicio, pues, por ejemplo, qué decir y qué no decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. La sensatez tiene que ver con el juicio. Cuando se habla de, perdón, la discreción, cuando se dice esa frase de fuego a discreción, lo que se está queriendo decir es ya no hace falta que disparéis cuando yo mande, disparad según vuestro criterio. Cuando creáis que es oportuno disparar, hacer fuego. No es disparar al tuntún, no, no. Piensa cuando es oportuno y utiliza las balas de una forma apropiada. Y ese es el primer principio para crear armonía y para bajar la ira en tus relaciones. Lo contrario de esto tendría que ver con la falta de juicio, el juicio precipitado que solo va a provocar muchos más conflictos y de esto creo que todos tenéis muchas experiencias y no hace falta que abunde. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 13, dice que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Vas a terminar avergonzado por haberte apresurado, pero además es algo que demuestra ignorancia. Ahora, ¿cuántas veces, siendo sinceros, por favor, cuántas veces has asumido algo de tu esposo, de tu esposa, de un amigo o de otra persona pensando que habían hecho algo inadecuado o algo malo solo porque escuchaste una parte de la historia? Alguien te vino con un chismorreo y tú concluiste que esa persona qué mala es o qué hipócrita o qué falsa o lo que sea o a veces sencillamente porque no has preguntado el por qué hizo lo que hizo y has rellenado los vacíos con tu imaginación. Has supuesto que te vio y no te quiso saludar o que te están mostrando desprecio con esa actitud o lo que sea. Lo que nos dice la Biblia sé discreto. En otras palabras no te apresures a condenar ni a criticar. No asumas que conoces las motivaciones de las otras personas porque no las conoces. Tampoco asumas que conoces todos los hechos cuando no has oído la historia completa. Hay un verso que viene a decir que viene alguien y te convence de la verdad hasta que viene otro y entonces te das cuenta de que no era como te había dicho el primero. No recuerdo ahora la cita pero viene a decir esta idea. Y es verdad lo vemos con los políticos escuchas a un político y dices es verdad lo que dice tiene razón. Viene otro que dice lo contrario y dices pues también tiene razón. Y cuando escuchas los problemas de los matrimonios ninguno miente te lo aseguro. Cada uno cuenta la historia tal como la ha vivido pero pareciera que viven en multiversos que viven vidas paralelas y que te están contando episodios distintos pero no es lo que cada uno ha visto y cuando llegas a juzgar por la historia de solo uno estás equivocándote siendo necio y terminarás avergonzado. Y además esto genera conflictos. La Biblia nos dice algo muy contundente así que no juzguéis a nadie antes de tiempo es decir y aquí nos va a aclarar cuándo es el tiempo oportuno para juzgar y cuál es el tiempo en el que no debemos de juzgar. ¿Me seguís verdad? No juzguéis a nadie antes de tiempo es decir antes de que el Señor vuelva. Ya tenéis ahí la medida pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Está muy claro lo que dice o hace falta que lo interprete. ¿Se entiende verdad? Lo que está diciendo es no te apresures a emitir juicios antes de tiempo antes de conocer todos los hechos sabiendo que hay cosas que nunca vas a llegar a conocer. El corazón de las personas las motivaciones porque hacen lo que hacen esto es algo que solo Dios conoce por tanto solo Dios puede juzgar justamente así que no juegues a ser Dios renuncia a juzgar a las personas y entonces empezarás a actuar de una forma correcta yo diría hasta cristiana hasta que el Señor vuelva ese es el tiempo hasta que el Señor venga en su segunda venida cualquier juicio va a ser precipitado. En segundo lugar un segundo principio que quiero compartir con vosotros recordad la importancia en primer lugar de ser personas discretas que no quiere decir callados ni reservados que también sería otra excepción pero si no en el sentido de con buen juicio que sepamos juzgar y por tanto no caer en juicios precipitados ni prejuicios lo segundo sé sensible con lo que ofende a otros vayamos a la Biblia a ver dónde nos dice esto en primera de Corintios 10.32 dice no hagáis nada que ofenda a los demás ni a los judíos ni a los que no son judíos ni a los de la iglesia de Dios ahí está todo el mundo ¿verdad? y este principio es muy relevante hoy porque en nuestra cultura parece muy fácil ofender a alguien porque todo el mundo tiene la piel muy fina ¿os dais cuenta? hagas lo que hagas alguien se va a ofender todos se ofenden por todo pero Dios dice que si en verdad somos cristianos si realmente queremos parecernos a Cristo se nos llama a no hacer nada que cause que otros se ofendan y permíteme ahora hacer una pregunta puedes pensar rápidamente esto tiene menos de un minuto puedes pensar en cinco cosas que haces y que ofenden a tu esposa o a tu esposo o a tu cónyuge si tienes dificultades para encontrar cinco cosas que haces que ofenden a tu esposa pregúntale a ella que estará encantada en decírtelas ¿las tenemos ya? ahora cambiemos un poco la pregunta ¿puedes pensar en cinco cosas que el resto de la gente hace que te molestan que te ofenden? no sé si os dais cuenta de algo y es que es mucho más fácil darnos cuenta de aquellas cosas que hacen los demás que nos ofenden a nosotros que percibir aquellas cosas que nosotros hacemos que ofenden a los demás ¿verdad? y en ese sentido yo sé lo que algunos estáis pensando bueno ya sabes ¿verdad? la gente es que es inevitable porque se van a ofender hagas lo que hagas se van a ofender a gente que no debería ser tan sensible hay los que se ofenden por todo y en esto no puedes evitar ofender a alguien y es cierto te doy la razón pero esa no es la respuesta cristiana y tenemos que recordar dos cosas primero que la intención nunca es una excusa ¿a qué me refiero? decir por ejemplo es que no quería decirlo o no quise hacerte daño no es una excusa si tú lastimas a alguien no importa cuál era tu intención ni lo que querías hacer el hecho es que lo has lastimado y de la misma manera que los demás no pueden decidir qué es lo que a ti te hace daño qué es lo que a ti te molesta qué es lo que te hace sentir incómodo tú tampoco puedes decidir qué es hiriente doloroso u ofensivo para los otros solo porque tú no creas que eso pueda molestarle a alguien no significa que no sea ofensivo y es verdad que muchas veces vas a herir sin darte cuenta porque la causa por la que mucha gente se ofende tiene que ver muchas veces con complejos propios ¿verdad? uno está acomplejado con su físico o con su pasado o con lo que sea y tú haces un comentario totalmente inocente y esa persona se siente menospreciada o se siente atacada y tú no has tenido ninguna intención volvemos a lo mismo es verdad pero igualmente tenemos que trabajar duramente como cristianos para que nuestra intención y las consecuencias de nuestras palabras coincidan y hay temas que tú tienes que saber que siempre van a ser sensibles no hagas chistes ni comentarios menospreciando otras razas otras culturas o el aspecto físico de alguien o algún defecto porque seguro 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 eso va a ofender a alguien chistes de los que cada día hablamos de estereotipos ¿verdad? típico pues que los catalanes son 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 tacaños que los gallegos son indecisos nunca sabe si suben o bajan o que no tienen importancia pero hay a gente que le ofende entonces ¿por qué de forma tan gratuita vamos a hacer daño? y mucho más hablando del físico de las personas o de algún problema de tartamudez o de alguien que es bizco y hacemos chistes con estos detalles o si no pues hablamos de los del EPE como si a ellos no les importara que los trataran como tontos o cosas por el estilo ¿verdad? y pareciera que para reírnos hay que hacer daño a alguien y esto podemos evitarlo porque es totalmente gratuito y además Dios nos dice que no lo hagamos cuando hayas ofendido a alguien la forma más rápida de resolverlo es disculparte y pedir perdón no intentar justificarte no intentar explicar que no era tu intención olvídate de todo eso sencillamente reconocelo discúlpate pide perdón la Biblia nos dice en proverbios también que quien encubre su pecado jamás prosperará tu relación con esa persona no va a avanzar no vas a conseguir profundizar o llegar a una gran amistad al contrario pero quien lo confiesa y lo deja haya perdón me encanta otra traducción que dice tendrá una segunda oportunidad porque aquí en la Iglesia Unida amamos las segundas oportunidades creemos que Dios siempre nos da una segunda oportunidad y lo segundo que me gustaría que recordaras en este tema es que Dios espera que pongamos en consideración los sentimientos de otros antes que los nuestros y ahora sí esto es contracultural de todo ¿verdad? no, no en la sociedad lo que te van a decir es que no te traten como un felpudo reclama tus derechos imponte haz valer tu voz y cosas por el estilo ¿verdad? pero Dios la palabra de Dios nos va a decir justamente todo lo contrario y aquí tendrás que escoger a quien vas a hacer caso en Romanos 15 a partir del primer verso hasta el 3 dice los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes en vez de buscar lo que a nosotros mismos nos agrada todos debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que pueda crecer en la fe porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo debemos de pensar siempre en lo que es bueno para los demás y fortalecerlos haciendo lo que agrade no a nosotros sino a ellos y nos pone el ejemplo de Cristo porque Cristo tampoco buscó agradarse a sí mismo lo que está diciendo es que seamos sensibles con el dolor de la gente y con aquello que les ofende en el capítulo anterior en el capítulo 14 Pablo va a continuar con la idea diciendo por tanto procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes recuerda que todos los alimentos están permitidos lo malo es comer algo que haga tropezar a otro y que está aquí diciendo la Biblia que debo de hacer limitar mi libertad por amor fíjate que aquí está hablando de alimentos y recordás que en el mensaje anterior ya os comenté el contexto de lo que ocurría en Roma y es que había disputas porque había que decía que había que hacerse vegetariano para no comer carne porque no se sabía si esa carne había sido ofrecida a algún dios a algún ídolo en sacrificio entonces para no participar de carne ofrecida a un ídolo mejor absente de la carne por otra parte había los judaizantes que querían que todos los creyentes se convirtieran a la ley de Moisés y que se abstuvieran de todos aquellos alimentos que eran considerados impuros así que había una gran disputa entre que se puede comer que no se puede comer etcétera etcétera y en este contexto Pablo va a concluir diciendo mira tú tienes derecho a comer lo que te dé la gana no hay ningún problema con lo que comas porque todos los alimentos están permitidos recuérdalo todos los alimentos están permitidos no vas a hacer nada malo comiendo lo que quieras comer ahora ¿qué es lo que está mal? que con lo que tú comes hagas tropezar a otro que con lo que tú comes alguien se ofenda que con lo que tú comes haciendo que otro se ofenda destruyas la obra de Dios destruyas la armonía en la iglesia eso es lo que está mal tienes libertad para comer lo que quieras pero cuidado no uses esa libertad para satisfacer a tu carne para hacer lo que a ti te apetezca usa esa libertad para edificar a tus hermanos para tomar en consideración aquello que a ellos les ofenden y actuar por amor renunciando a tus derechos mira permitidme un paréntesis os decía que estoy convencido que al salir de aquí muchos vais a discrepar de todo esto que estoy enseñando y vais sino a discrepar abiertamente en cualquier conversación decir no, no reclama tus derechos o no tienes por qué hacer eso que te piden que hagas pero fijaos que hay una lógica del mal y es que el mal siempre tiene vocación a crecer de tal manera que cuando alguien te hace mal a ti y tú intentas responder a ese mal con otro mal respondiendo exigiendo tus derechos vindicándote haciendo valer tu voz alguien te grita y tú gritas más alguien te da una bofetada y tú devuelves otra bofetada ¿sabéis lo que ocurre? alguien te insulta y tú insultas ¿sabéis lo que ocurre? que ese mal como tiene vocación a crecer se va a extender va a crecer primeramente en intensidad porque nunca devolvemos lo mismo que hemos recibido cuando alguien te grita tú gritas más fuerte cuando alguien te golpea con la mano abierta tú cierras el puño y vemos como siempre hay una escalada de violencia ¿verdad? que siempre va creciendo en intensidad pero no solo crece en intensidad sino que se extiende porque si yo sé que alguien ha hecho daño a mi hijo me va a tener a mí por enemigo y te voy a tratar mal y entonces resulta que cuando alguien que te ama a ti ve que yo te trato mal a ti él también va a entrar en la pelea y se va a sumar a hacerme lo que pueda perjudicarme y al final vemos como familias enteras están en bloque en piña luchando contra otras familias iglesias contra iglesias o dentro de la propia iglesia bandos contra bandos ¿verdad? y no solo la idea en mal crece en intensidad no solo se extiende sino que se perpetúa a veces a veces varias generaciones y vemos a los nietos vengándose de los nietos de los otros por algo que ocurrió con sus abuelos de tal manera que cuando tú devuelves mal por mal el mal vence vence porque crece en intensidad crece expandiéndose y crece perpetuándose la única solución es creer a Dios la única solución es practicar lo que Dios nos enseña no seáis vencidos por lo mal por el mal sino vence con el bien el mal y para ello requiere ¿sabéis qué? encajar lo malo que te hagan encajarlo es meterlo en una caja encerrarlo en tu corazón que no salga de ahí me ha hecho daño me ha roto el corazón me ha herido pero no lo dejo salir ahora lo que lo tengo aquí lo hago preso todas las piedras que me han tirado en lugar de devolverlas y armar a mi enemigo para que siga apedreándome me las quedo las guardo las atesoro claro esto te carcome por dentro esto puede provocar amargura y resentimiento y rencor y algo hay que hacer con toda esa basura con todo ese cáncer y es llevarlo a la cruz llevarlo a la cruz Señor perdónalos como tú me perdonas a mí yo quiero que tú trates con esta herida que tú la sanes que me hagas ver pues también como yo he sido perdonado y tenemos que ir a la cruz a recibir ese perdón esa sanidad para no devolver mal por mal y ser capaces de devolver bien por bien o perdón bien por mal y esta es la forma de acabar con el mal de dejar que crezca de impedir que se perpetúe que se siga extendiendo que pueda tener más intensidad en filipenses Pablo dice a la iglesia no hagáis nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás fíjate que cuando Caín respondía a Dios cuando le preguntaba por Abel ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? la respuesta que él esperaba huir era no, no ¿qué responsabilidad tienes tú? pero efectivamente Dios te ha puesto a ti por guarda de tu hermano claro que tú tienes que buscar no solo tus intereses sino los intereses de aquellos que Dios ha puesto en tu vida alrededor de ti y es tu responsabilidad ahora cuando tú eres puesto bajo presión y durante toda esta pandemia toda esta contención ha puesto sobre nosotros una gran presión ¿sabes cómo vas a reaccionar? ¿sabes qué es lo que va a salir por tu boca? bueno pues depende no siempre sale lo mismo hay personas que reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra pero es lo mismo que presionar un tubo de pasta de dientes cuando tú presionas un tubo de pasta de dientes ¿sabes lo que va a salir por ese tubo? diréis pasta de dientes se supone pero no siempre no necesariamente a veces puedes apretar un tubo de pasta de dientes y que salga de ahí crema solar o aceite o chicle o cualquier otra cosa que alguien se le haya ocurrido meter ahí es verdad el tubo pone por fuera pasta de dientes pero lo que sale no es lo que dice el tubo es lo que hay dentro del tubo y de igual manera ocurre con nosotros tú puedes tener el rótulo de yo soy cristiano yo soy un hijo de Dios pero lo que sale por tu boca lo que sale de tu corazón no es lo que tú digas que eres sino lo que hay en tu corazón lo que hayas metido ahí dentro y si está lleno de miedo o de preocupación o de dudas o de ansiedad o de incredulidad o de enojo o de amargura cuando el mundo te ponga bajo presión eso es lo que va a salir de ti algo que he observado con el tiempo es que bajo presión cuando hay problemas la gente que es agradable lo es más aún la gente que es paciente es aún más paciente la gente generosa es aún más generosa pero las personas que son amargadas egoístas iracundas gritonas maliciosas obstinadas se vuelven más amargadas más egoístas más iracundas más gritonas más maliciosas y obstinadas porque lo que está dentro de ti es lo que va a salir cuando estés bajo presión por eso la Biblia nos dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque eso controlará tu vida por eso por eso por favor tenemos que aprovechar tiempos de paz para cultivar nuestro corazón ¿y qué quiere decir esto de cultivar? sembrar aquello que queremos que salga en los momentos de presión buscar crecer en paciencia en amor en bondad en dignidad en fe buscar una mayor dependencia del espíritu que él controle mi vida cada vez más que produzca su fruto en mi vida y cuando venga la presión esto es lo que va a salir cultivar significa también quitar las malas hierbas porque sabéis cuál es el problema de las malas hierbas no tienes que hacer nada aparecen solas y además son colonizadoras tienden a ocuparlo todo como la amargura y cuando tú no quitas no desarraigas la amargura de tu corazón cuando no te des cuenta todo tu corazón estará lleno de amargura y no sólo tú sino que esto es contagioso va a infectar a todo lo que hay a tu alrededor y al final todas las personas que están cerca de ti van a terminar amargadas y tú sólo vas a ver amargura por todas partes por dentro alrededor constantemente por eso aprovecha los tiempos de paz de bondad para sembrar aquello que quieres que germine y crezca dentro de tu corazón y termino ya con el tercer principio que es siempre 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 sea humilde y amable en romanos 12 6 dice vivid en armonía los unos con los otros no seáis arrogantes sino haceos solidarios con los humildes no os creáis que sois los únicos que sabéis fijaos que la Biblia nos presenta como un mandamiento vivir en armonía los unos con los otros y nos advierte frente a aquello que destruye la armonía que no es otra cosa que el orgullo y tratar con menosprecio a los demás por eso Pablo nos exhorta de la siguiente manera sed humildes y amables tened paciencia y soportaos unos a otros con amor lamentablemente por desgracia el orgullo y la obstinación vienen de ser y en todos los modelos de persona defender tus derechos y tus opiniones es parte esencial de tu naturaleza y de tu modo de ser sin embargo es perjudicial para la armonía en la iglesia o en tu matrimonio o en tu vecindario y además genera frustración es como conducir con el freno de mano echado y ves que no avanzas y solo gastas ¿verdad? solo hay una manera de salir de los conflictos causados por nuestro orgullo y es encontrar esa palabra opuesta a la obstinación que no es otra que amabilidad la amabilidad es un espíritu afable que trata bien con cortesía ¿verdad? es una actitud y un espíritu de cooperación que debería de impregnar nuestras relaciones la amabilidad se parece a una palmera que soporta los vientos más fuertes porque sabe doblegarse sabe doblarse con gracia y el mejor ejemplo de amabilidad lo encontramos en Jesucristo como se le describe en Filipenses 2.5 por favor sigue la evolución de su amor abnegado dice Jesús siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente ¿os dais cuenta? como Dios tenía todo el derecho a rehusar convertirse en algo inferior pero cedió y lo hizo voluntariamente porque estaba dispuesto a buscar nuestro bien y no solo su comodidad o su bien continúa diciendo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos él como Dios tenía todo el derecho a que toda la humanidad le sirviera pero en cambio vino a servirnos se hizo siervo continúa diciendo y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte tenía todo el derecho a vivir en paz y seguridad pero voluntariamente renunció a todo y entregó y entregó su vida por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados y el autor subraya se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz incluso accedió a soportar el tormento de la cruz amó cooperó y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su padre en vez de la suya propia y en vista de este testimonio increíble la biblia nos instruye con una frase que lo resume todo al principio diciendo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús la amabilidad la flexibilidad y esa sumisión humilde que él mostró significa entregar por el bien de los demás lo que tienes derecho a reclamar para ti quiero repetirte una vez más esa actitud que Jesús mostró es ser amable bondadoso con nosotros significa entregar aquello que tienes derecho a reclamar para ti pero entregarlo para el bien de los demás y lo único que se necesita para que tus conflictos actuales continúen es que ambas partes os atrincheréis de una forma rígida e inflexible cada uno en su punto de vista en su postura en sus argumentos pero cuando uno dice estoy dispuesto a hacer las cosas a tu manera la discusión se termina y aunque llevarlo a cabo quizás te cueste algo de orgullo e incomodidad has hecho has hecho la mejor inversión una inversión amorosa y duradera en tus relaciones en la iglesia en tu matrimonio en tu familia bueno pero quedaré como un tonto perderé la batalla perderé el control bueno en realidad ya has quedado como un tonto al ser un cabezota y negarte a escuchar ya perdiste la batalla dándole más importancia al problema que a la persona que a tu esposa a tu esposo a tu hermano a tu vecino a tu hijo a quien sea ¿verdad? y quizás seguramente ya has perdido el control al decir cosas hirientes y personales la manera cristiana sabia y amorosa de actuar es comenzar a abordar los conflictos con la disposición de no insistir en las cosas en que las cosas se hagan siempre a mi manera y eso no quiere decir que el otro siempre tenga la razón o que es el que más sabe del tema sino que eliges considerar seriamente su preferencia como una forma de valorarlo tu disposición a amar así es lo único que yo conozco que funciona para que la otra persona pueda cambiar y pueda también recapacitar en cuanto a su actitud el mejor consejo acerca del amor viene de la Biblia en Santiago 3.17 la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna ¿estás dispuesto a ser flexible para mostrar amabilidad a las demás personas o no quieres ceder debido a tu orgullo? dejar de lado tus derechos es una manera amorosa de dar honra a las personas rendirse en una batalla puede ser la mejor manera de obtener una victoria mayor y me gustaría terminar lanzándoos un desafío un desafío porque decíamos que esto cuesta entenderlo cuesta asimilarlo cuesta creerlo y yo te invito a que hagas una prueba solo una prueba a que en el próximo conflicto que surge en tu vida decidas demostrar amor de buen grado no de forma impuesta es decir ceder en un área de desacuerdo dile a esa persona con la que tengas el conflicto que vas a poner primero sus preferencias antes que las tuyas y si de verdad practicas esto estoy convencido de que vas a comprobar con tu vida en tus relaciones como crece la armonía y como hay menos explosiones cuando actúas de esta manera siendo discreto amable sensible humilde sabes lo que en verdad te está ocurriendo que estás siendo como Cristo que estás tratando a los demás como Dios te trata a ti y si haces esto el resultado está garantizado tendrás menos explosiones y más armonía en tu matrimonio en tu grupo de conexión en tu iglesia en tus amistades entre tu vecindario por ello vale la pena trabajar en ello y mira decíamos al principio que las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente el problema es que quizás alguno no tenga una relación con Jesús y por tanto todo esto que estamos diciendo está fuera de tu alcance antes de que tú puedas cambiar los cambios nunca ocurren de fuera hacia adentro no ocurren porque alguien te presione ni porque alguien argumenta y te convenzca de algo ocurren cuando algo dentro de ti se despierta por eso Jesús le dijo a Nicodemo que buscaba conocer cómo alcanzar la salvación le dijo es necesario nacerte nuevo es necesario que haya un cambio dentro de ti antes de que puedas experimentar todo esto y tú necesitas abrir tu corazón a Cristo la promesa de él es que cuando tú respondes a su llamado abres la puerta él entra y empieza a tener comunión contigo él te da de su espíritu y esto implica tener su poder para hacer frente a cosas a las que hasta ahora no has podido hacer frente es un poder que se manifiesta en tu debilidad donde tú no puedes él hace que sea posible pero para ello es necesario que él esté dentro de ti desde dentro él puede cambiar tu vida por eso quiero animarte a que si tú no tienes una experiencia de relación no estoy hablando de religión sino de relación con Jesús quizás te has distanciado de la iglesia defraudado engañado harto de ver tanta hipocresía o te han hecho daño y terminaste herido distanciándote de tus hermanos y es tiempo de volver a la casa del Padre o quizás nunca le has conocido de una forma personal solo has oído historias acerca de él o ni siquiera eso es un tiempo de conocerle yo te invito a que puedas tomar la decisión de hoy ahora abrir tu corazón e invitar y permitidme orar por vosotros también los que estáis aquí Padre queremos tomar hoy estos principios y aplicarlos a nuestras vidas que no solamente seamos oidores de la palabra y menos oidores olvidadizos sino que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra ayúdanos a revisar estos principios y aplicarlos ajustar nuestras vidas para vivir tal como tú esperas de nosotros y estoy convencido y declaro que entonces ocurrirá lo que tú dices que va a ocurrir gracias Señor porque tú nos has dado la capacidad por tu espíritu para poder vivir de una forma distinta ayúdanos a hacer esto una realidad lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.